bueno amigos vamos a bajar un poquito esto venían por ahí atrás hablando con chú me decía que ya se va a ir por parca dice no habla nada español y entonces hablaba francés y así poquito a poquito como me he ido encontrando con ellos y recordando estoy convencido sinceramente que el camino sería un buen sistema ni academia de idioma ni nada aquí es donde mejor se podría practicar porque simplemente hablas y ellos te van corrigiendo y tú los corriges a ellos y venía así hablando con ella la decía dice pedir en una de las veces que contigo no ya ya si ya sé que no comprendes digo eso ya lo sé yo digo pero mira en españa y la españa le decía a españa la frase tiene con prepa puede significar otra cosa entonces le decía digo mira tiene con prepa en francés y si tiene con prepa rien de rien bat no pero me en español espera que voy a poner aquí voy a sacar una foto de aquí voy a sacar una foto de aquí